El día estuvo hermoso al estar junto a ti Sabes como te amo, te amo mucho amor Nunca olvides que siempre te amaré Pues tú sabes que nunca te dejaré Y es que tú has sido la razón de mi vida El motivo de mi alegría, mi sonrisa, mi felicidad Y es que tú colocas una dulce sonrisa Que enamora a mi corazón día a día La luz de tus ojitos me hace suspirar Sabes como te amo, te amo mucho amor Nunca olvides que siempre te amaré Pues tú sabes que yo nunca dejaré Y es que tú has sido la razón de mi vida El motivo de mi alegría, mi sonrisa, mi felicidad Y es que tú provocas una dulce sonrisa Que enamora a mi corazón día a día El amor que yo siempre tengo para ti Es incomparable Y es que tú has sido la razón de mi vida El motivo de mi amor El motivo de mi alegría, mi sonrisa, mi felicidad Y es que tú provocas una dulce sonrisa Que enamora a mi corazón día a día El amor que yo siempre tengo para ti Es incomparable Es incomparable Es incomparable El amor que yo siempre tengo para ti Es incomparable El amor que yo siempre tengo para ti Gracias.